Málesa y fetidez en un convento isamal, maleza, basura regada y un letrero de publicidad se encuentran los turistas nacionales, y extranjeros que visitan el convento franciscano San Antonio de Padua, en esta ciudad. A dos semanas de que, el domingo 25, se inicie la fiesta anual de este pueblo mágico en honor de la Virgen de la Concepción, reina y patrona del arquidiócesis de Yucatán, la iglesia del siglo XVI necesita de limpieza y otras trabajos de mantenimiento. Al llegar al convento, los turistas primero ven una lona que anuncia una expo artesanal que, el mismo domingo 25, se iniciará en una hacienda de Mérida. Otra lona del mismo evento, pero de mayor tamaño, está puesta ya descolorida. Ya en el convento, se observa que de nuevo ya rebosó el sumedero de los baños que están en el patio. El charco atrae a piches y caos, sí, además, es fuente de malos olores y de moscos, cerca de la fosa asiética, ya maleza creciendo, la cual se observa desde lejos. También se observa maleza en el atrio, así como en bases pectirados desde hace varias semanas. Presuntamente, las órdenes de colocar las mantas de publicidad son del Instituto de Cultura, KULTUR, que es el encargado del espectáculo de luz y sonidos AMAL, Ciudad Luz, que se proyecta en el atrio del convento. También KULTUR es el responsable de la limpieza del sumidero, el cual lleva, según algunos, rebosando varias semanas, al igual que la instalación de las lonas. Fiesta del Cristo en el convento ¡Suscríbete al canal!